lo que estamos escuchando. A ver, vamos a ir al Zoom un segundo, que chicos, a los cuatro hay preguntas para ustedes de los pibes de todo el país, porque este es el programa de todos los pibes del país. Está Maxi en La Rioja con la mano levantada. Sí, bueno chicos, antes que nada, felicitarlos ahí a los cuatro. Y mi pregunta va dirigida hacia Mara, que quiero felicitarla porque la he escuchado en una entrevista en la cual ella comentaba que, bueno, a los 12, 13 años no tenía esta expectativa de poder ser una exitosa futbolista y que, bueno, hoy pueda sentar como precedente y que muchos jóvenes la puedan seguir, eso la impida. Pero yo le quería consultar porque me quiero hacer foco en algo que ella dijo, que es de que muchas personas, independientemente del sexto y del género, puedan ser parte del ámbito del deporte, hay que desbinarizar las reglamentaciones. ¿De qué se trata esto de desbinarizar? Bueno, desbinarizar justamente, cuando hablamos de binario, se trata justamente como de dos baldosas, ¿no? De lo que es correcto, de las heteronormas, de cómo tenemos, según con la genitalidad que nacés, es lo que podés hacer y lo que no podés hacer, lo que tenés permitido, lo que tenés prohibido, cómo debés actuar, cómo debés hablar, cómo debés caminar y cómo se han binarizado también los deportes, ¿no? Y en esto está todo relacionado a la genitalidad y entre la genitalidad y el género, ¿no? Entonces, bueno, hace unos años atrás el fútbol era solamente para hombres y muchas de las futbolistas que hoy están en selección o en clubes o que son grandes, han empezado a jugar al fútbol en la canchita del barrio con los varones. Entonces, desde ahí lo binario, ¿no? De considerar de que el fútbol es para el hombre y de que, bueno, el ballet es para la mujer, que hay ciertas cosas que es para el hombre y que es para la mujer según... Pero ya está así desde la escuela, o sea, yo no jugaba al fútbol en la escuela, eran los varones al fútbol, las mujeres al hockey o al voley. Sí, lo binario tiene que ver también hasta cómo hemos binarizado el color, que el color rosa es de nena y que el color celeste es del varón y es simplemente un color. Entonces, ¿cómo catalogamos, cómo etiquetamos a las personas con cosas según la genitalidad con la que nacemos? Entonces, hay que dejar de considerar de que el fútbol es para varón y que las muñecas es para las mujeres. No, el fútbol es un deporte. Después, que lo puedan practicar todo el mundo, independientemente del sexo o el género que tenga. El fútbol es fútbol, el deporte es deporte. Después, la muñeca que lo use quien quiera. El celeste no es un color que nos debe identificar. Bueno, ya basta, salgámonos de eso. Yo soy Mara Gómez. Después, está Seba, es Seba. Nuestra identidad es nuestro nombre. Después, nuestra condición o nuestros gustos es una cuestión de intimidad. O sea, no podemos salir a todos lados a especificar, bueno, soy una chica trans. Totalmente. Bueno, querés hablar, no puedo salir a la calle con un cartel que diga soy una chica trans y ver si soy aceptada o no. Entonces, lo binario o de binarizar tiene que ver justamente con esto. dejar de considerar que ciertas cosas en nuestro entorno, o casi todo en nuestro entorno, tiene una etiqueta según con la genitalidad con la que nacés. O sea, son cosas que hay que romper, dejar de estereotipar. Sí, quitar las etiquetas, ¿no? Sí. Básicamente.